Vamos a estar charlando con Luciana Cerasola, ella es concejala de Juntos por el Cambio también, que forma parte también de la presentación de este proyecto de comunicación, que tiene que ver con un pedido para que IAPOS regularice los pagos a los profesionales y a las entidades también que trabajan con personas con discapacidad. Luciana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Paola? Contanos concretamente cuál es la situación en la ciudad de Santa Fe respecto de los profesionales que trabajan con personas con discapacidad en este contexto de cuarentena. Bueno, este proyecto tiene una doble finalidad. Por un lado, estamos solicitando que se regularicen los pagos a los prestadores de discapacidad que engloba a los trabajadores de la salud, como ser psicólogos, fisioterapeutas, psicopedagogos, conaudiólogos y también transportistas, puesto que se le están adeudando todavía desde noviembre los servicios que han prestado. Esto es preocupante, la situación económica no hace falta que remarquemos que es agobiante para muchos y el Estado en este caso está tardando seis meses en abonar una prestación que se ha hecho justamente a una parte de la población vulnerable, digamos, en gran medida en este aislamiento social. Sabemos que el aislamiento social y preventivo afecta emocionalmente a todas las personas, entonces más todavía tenemos que prestar atención a las personas que sufren algún tipo de discapacidad, ya sea intelectual o física. Entonces, la otra parte del reclamo que estamos haciendo de la comunicación, estamos viendo que se regularicen también las sesiones autorizadas. Hasta el mes de marzo de este año se venían reconociendo de dos a tres sesiones, depende la de especialidad y depende el tipo de discapacidad de la persona, y de buenas a primeras, a mediados de abril, le anunciaron a los prestadores que solamente se iba a autorizar a una. Entonces, muchas personas que realizan sus terapias, que las realizaban online, se dieron ante la imposibilidad de seguir con sus tratamientos o con la cantidad de sesiones que venían teniendo, lo que es sumamente preocupante porque son personas que necesitan de esta terapia, se están dando regresiones, que son cuestiones muy serias, porque para dar pequeños pasos en determinadas situaciones es muy costoso. Entonces, esta situación de aislamiento es complicada para todos, más para una persona que necesita una terapia para poder seguir, digamos, teniendo una vida lo más tranquila y lo más acorde posible. Bien, respecto de la primera parte del proyecto de comunicación, lo que tiene que ver con la regularización de los pagos, ¿tienen un mapa en relación a cuántos son los profesionales que están en esta situación? Mirá, cada uno tiene una situación particular, porque muchos suelen ir a IAPOS cada 15 días a realizar sus reclamos para que apuren, entre comillas, el pago. Como IAPOS estuvo cerrado, obviamente por el aislamiento, muchos no han podido ir a realizar ningún tipo de trámite o verificar en qué casos se encontraban sus cuentas. No tenemos datos porque es particular de cada uno. Hay algunos que se les está pagando hace 15 días noviembre y hay algunos que todavía no se les han empezado a pagar noviembre. Y eso varía, es particular de cada uno. No podemos tener datos porque tendríamos que auditar a todos los prestadores de discapacidad, digamos, dentro de lo que son los pacientes de IAPOS. Es muy difícil saber eso. Sabemos que los últimos, que los que están más atrasados en el pago son personas que no han cobrado noviembre. Y hablar también de que las personas con discapacidad, por lo general, tienen un tratamiento interdisciplinario, ¿no? Que de alguna manera necesita el acompañamiento de más de un profesional dedicado precisamente a las personas con discapacidad. Exactamente. Se estaban realizando en determinadas terapias online, que eso ayudó a gran parte del aislamiento, pero obviamente también ahora que se habilitaron ya muchas de las terapias, muchos consultorios se han habilitado con sus protocolos y medidas de seguridad, higiene y de seguridad, tendrían que estar empezando ya con las terapias convencionales, las terapias presenciales. Pero, bueno, tenemos este inconveniente de que solamente se está utilizando una cuando se autorizaban hasta tres. Bien. En el caso de las foro diálogas y psicólogos y psicólogos, hasta tres. Y se han reducido a uno sin contemplar ni la especialidad y sin contemplar el tipo de discapacidad. Luciana, en este contexto de cuarentena, o sobre todo en las últimas semanas, ¿se han incrementado los reclamos por parte de los profesionales o de los mismos transportistas en este sentido? Sí, también. Dentro de los prestadores que están con pago atrasado, están dentro de los transportistas que hacen, obviamente, el transporte de estas personas con discapacidad, que poseen los transportes habilitados y acondicionados para transportar a las personas que acuden a estas terapias o acuden a centros de día también. Ese es un gran problema y también hay un atraso a nivel nacional. Eso a las instituciones. Por último, Luciana, ¿cómo va a continuar el tratamiento de este proyecto en el Consejo? Esto ya fue aprobado sobre tablas en el día de ayer. Lo presentamos hace una semana. Pudimos aprobarlo sobre tablas. No fue aprobado por unanimidad, pero por suerte pudimos sacarlo. Esta comunicación ya va a ser trasladada del Ejecutivo Municipal al Ejecutivo Provincial. Esperamos que IAPO pueda regularizar las prestaciones, regularizar los pagos. La verdad que es, en cierta forma, es doloroso que sea el Estado el principal moroso. Estamos viendo cómo los particulares, las pymes, están haciendo enormes esfuerzos para mantener los sueldos, mantener los aportes, mantener al día, no cerrando sus negocios, haciendo un esfuerzo sobrehumano. Y es el Estado el principal moroso para personas que trabajan con discapacidad, con personas discapacitadas. Así que esto es muy grave. Y es necesario que rápidamente se llegue y se aborde una solución concreta. Muchísimas gracias por esta comunicación, Luciana. Hasta luego. Chao, hasta luego. Buenas tardes.